Hola amigos, soy Iván del canal Reseña Perfumes. En esta ocasión tendremos la reseña de una fragancia que me ha decepcionado un poco. ¿Quieres saber cuál es? Acompáñanos a ver este video. ¿Cuál es esta fragancia que me ha decepcionado un poco? Lamentablemente es... Acqua di Parma Ud. Esta es la versión del año 2019, que viene en un frasco color negro y en un envase también del mismo color negro. La anterior venía en un envase de color café. La original es del año 2012 y esta es una reformulación del año 2019. El perfumista detrás de esta creación es François de Marchi, que ha trabajado en la Casa Dior y dentro de sus creaciones destaca toda la saga Dior Homme, excelente fragancia en la cual espero hacer una reseña pronto. ¿Cuáles son las notas de esta fragancia? En las notas de salida es un cítrico potente dado por naranja y bergamota italiana. En las notas de corazón está declarada la madera de Ud y en la nota de base, cuero, sándalo, cedro y almiscre. Bueno, ¿a qué huele esta fragancia? La verdad es que es una buena fragancia. Es una fragancia clásica italiana de toque cítrico en la salida y que en la medida que se va secando las maderas toman mayor protagonismo y también un toque atalcado. Es una fragancia relativamente elegante, relativamente distinguida, sin destacarse en el top de estos factores. Las maderas le dan una cierta oscuridad, pero también lo cítrico y ese toque atalcado le da también un tono de limpieza. Es una fragancia madura, siempre en ese contexto. ¿Quién usaría esta fragancia? Bueno, el padrino de Marlon Brando utilizaría Acuadiparma U. ¿Cuándo usar una fragancia así? Bueno, uso óptimo en días frescos o de noche, también para la oficina, siempre y cuando quien la use sea una persona madura y con cierto rango dentro de la oficina. No la veo generadora de cumplidos, con proyección media, duración también media, más allá de las seis horas, baja considerablemente su proyección. ¿Por qué es una decepción? Es una decepción porque el uso no tiene para nada protagonismo. Para el costo que tiene esta fragancia hay muchas otras opciones que te dan más elegancia, más distinguido. Incluso con esta fragancia probablemente pases incluso un poco desapercibido. Es más, si uno ve y la compara con la fragancia hermana, por así decirlo, que es Acuadiparma Ud, esta Acuadiparma Ud es lejos, más distinguida, más alfa y te da una sensación de mayor elegancia que Acuadiparma Ud. ¿Qué nota le pongo a Acuadiparma Ud? Un 6 de 10. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y nos vemos en la próxima receta. Adiós. Adiós. Adiós.